Hola chicas, muy buenos días ¿Qué tal? Pues acabo de recogerme un poquillo el pelo que me he hecho este moñín de cajo ya he recogido la habitación y ahora acabo de meter las patatillas al horno que hoy voy a hacer patatas con costillas y como me preguntasteis y como hacía las patatas para que se quedaran rollo fritas pero sin que fuera porquitas ¡Uff! Hola, ¿qué tal? Mirad, lo que hago es lo que hago es cortarlas muy finitas echarlas un poco de aceite y sal y las dejo que se vayan haciendo a 180, tampoco es muy fuerte y si necesitan una hora pues una hora y veis, están haciendo y luego quedan súper crujientitas y así es como hago las patatas sin que sean fritas y tienen menos grasitas con las patatas y las panas concholaditas que es que a noche se volvieron sacarlas como siempre y las he metido en agua tibia y las he sacado hasta muy temprano y las he metido hasta con la bolsa y todo en agua tibia y así ya se van descongelando ¿qué tal lleváis el fin de hoy? esto mismo, por cierto ¿qué día? no lo sé a ver 19 19, claro domingo 19 esto tengo que borrar así que nada os voy a ir enseñando paso a paso la intención de grabar hoy era para que vierais paso a paso como hago las patatas y las cocidas ya puestas hago toda la receta que luego me la pedí y muchas veces no la grabo no porque no quiera quiera que la receta sea chavada y exclusivamente mía sino porque se me olvida y cuando ya llevo medio plato cocinado digo ay suena que lo tenía que grabar y se me va se me va se me va me voy a preparar un vasín de coca cola fresquita porque ya no he dejo pero ya lo he hecho y apetece y apetece hasta su hora hecha que desde que llevo despierta y es la 1 y 45 por cierto ¿veis? a ver di a la de tupper de mi madre y cuatro cosillas más tala pobre tengo que sacar cosas del congelador lo que tengo más lleno es el cajón de la fruta y verdura pero el resto no tengo nada hecho one moment bueno esto está que se van a empezar a dorar ahora mismo están en el punto de que ya están hechitas y se tienen que dorar así que bueno 10 minutos justo que se terminen de dorar por cierto estoy limpiando el patio porque de aquí a una semana o así para primeros de de junio quiero montar el patio ya para que cristian tenga ahí todos sus juguetitos y todo así que ya he empezado a limpiarlo hemos estado viendo las fotos que hicimos ayer que la verdad han quedado super bonitas las meteré en el vídeo unas poquitas para que las veáis no sé si me veréis muy bien con esta luz más que nada porque no tengo la luz encendida que no hace falta que la entiendas tonto sí como están las persianas subidas quedan muy chulas así que voy a organizar los vídeos del fin de semana y ahora sigo diciendo cómo van las patatillas y cuándo meta las costas las acabo de dar la vuelta con cuidadito porque es verdad que se pegan un poquito vale y ahora están esta zona más blanquitas les he puesto como 20 minutitos y lo volvemos a dejar otro ratito más más o menos voy a buscar la mitad un poco más tiene sacamos las dos costillas veis que doraditas están pues es el momento de meter la chicha siempre pongo el lado el que tiene más chicha primero por encima porque el otro tarda menos en hacerse le voy a echar un chorritito de aceite y un poquito de sal un poquito de aceite de oliva nada un chorritillo no soy muy partidaria de echar sal en verdad casi no echamos sal a nada yo pero la carne es verdad que sí que me gusta el toquecito ese de sal ese puntito que está riquísimo cuando le dé la vuelta le haré el mismo proceso y por último haré un zumito de limón y lo echaré por encima de todo para que le dé ese saborcillo así con un acidito de limón y queda súper rico lo bueno de cocinar al horno es que hola toda la cocina está súper recogida me encanta cocinar con el horno porque la verdad que está todo recogidito no manches al horno luego pues pongo la pirolisis y ya está le voy a poner 20 minutos aunque sé que es media hora pero no me lo voy a jugar porque como el horno ya está calentito pues eso y ya la casa está toda recogidita que gusto madre mía hoy está Cristian tiene que estar con alguna muelita y lo está pasando fatal por eso anoche tenía unas decimillas hoy no tenía fiebre pero está con la boca madre mía madre mía madre mía ahora cuando termine hacerse ese helado y el otro os enseño como le echo el zumito de limón y ya está si es que es muy fácil hacer las justillas si es que si se hace el lacho ay madre mía ayer no sé si pondré el cacho donde me desahogo así un poquillo con vosotras porque no se me da cosilla no sé lo tengo que ver como lo he dicho y tal a ver que en verdad es la vida es lo que sé en verdad lo que sentimos todas en algún momento de nuestra vida pero no sé yo soy de las que lloro en soledad no sé que soy súper positiva soy súper alegre y me gusta estar bien no me gusta estar ni cabreada no me gusta estar triste no me gusta aunque tengo mis momentos pero no me gusta soy súper positiva y me gusta estar así bien positiva por cierto no os fijéis esas arrugas de las sábanas porque las metí en la secadora salieron súper arrugadas y no las he planchado mira que plancho todo pero es que las del sofá me da sumamente pereza porque las lavo todas las semanas madre mía de mi momento cho me hemos pasado a las fundas y nada y así que bueno que me encuentro mucho mejor y que yo qué sé y que hay veces que necesitamos desahogarnos me pillasteis ahí en ese momento y bueno supongo que yo creo que es algo normal tener bajoncillos puntuales y bueno y eso y que era el primero mío desde hacía mucho tiempo porque la verdad es que yo no soy una persona que llore por cualquier cosa o que tal o tener facilidad para contarlo yo soy más soy súper reservada para eso y no sé ahora estoy pasando no sé qué me en verdad es que no sé qué me pasa no sé no sé qué me pasa pero bueno hoy estoy mucho mejor estoy haciendo mis costillitas os lo estoy enseñando como buena receta y madre mía madre mía madre mía qué planazo qué planazo tengo para el fin de que viene madre mía tengo ganas y no tengo ganas es ahí pichipicha pero bueno ya lo veréis en próximos vlogs y que tengo muchas ganas de compartirlo con todas vosotras porque es una experiencia muy chuli y tengo muchas 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 ganas de que llegue el fin de semana bueno como veis ya estarían hechas hablo bajito porque Cristina está dormidito a mí me gustan un poquito más doraditas pero bueno ya les he echado el zumo de limón que el zumo de limón me he cambiado de ropa porque me he quedado ya el zumo de limón es súper fácil hacerlo exprimir un limón y ya está y echarlo así que ya estarían hechas ahora a ver que tal están de sabor pero huelen súper bien así que no voy a preparar la mesa porque le quedan 5 minutos para que se dure bien 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 y ya estaría todo bueno chicas respecto a la comida riquísima nos hemos comido casi toda la bandeja o sea habrán quedado como 4 costillas o así estaba súper buena y nada me he arreglado así un poquito porque no vamos a ir al parque así que digo aprovecho ya lo cierro que una que hay encima que ya se pone bella porque madre mía con el moño esta mañana pero bueno que no pasa nada así que nada que si os ha gustado el vlog dadle un like si vais a hacer la receta por favor ya sabéis que me encantaría saberlo me lo podéis dejar en comentarios una foto en instagram y etiquetarme como vosotras queráis pero está muy rico vamos estaban riquísimas a ver de pintada voy a tener una pinta de masterchef porque no lo sé pero que está muy rica eso lo digo el zumo yo lo hice de limón pero lo podéis hacer de naranja lo podéis hacer de los dos les podéis echar un poquito de miel eso ya al gusto que se me ha olvidado antes decirlo decirlo deciroslo así que nada si os ha gustado no olvidéis darle un like lo más importante de todo darle a la campanita si aún no lo habéis hecho para estar ahí a tope un millón de besos y que tengáis un buen día chao